Yo sé que no quieres No sé que no quieres No sé que no puedes Si yo no puedo darse a nadie No sé que no quieres No sé que no quieres No sé que no puedes No sé que no puedes Si yo no puedo darse a nadie No puedo darse a nadie Si yo no puedo darse a nadie No puedo darse a nadie No puedo darse a nadie Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.